Se fue con San Pedro, eh ¿Quién le pegó a Spooky? ¿Quién le pegó a Spooky, güey? Poco pensé que estaba tirado el güey No, güey Se escuchó bien feo ¿No les pasa que pareciera que el güey sabe que le va a fear la cama a alguien y te lo pone hasta abajo? Creo que ya se desconectó el Brian ¿Por qué? No me sale su nombre, ah sí, sí me sale ¿Dónde están? Hola puto A ver, tíralo después A ver, tíralo después No, 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 no Y ahorita te reporto, dile Tíralo después Ey, ya no se, ya no se le, ya no se le puede dar team al Brian, güey No, no son cuatro, güey Eh, no hay ni comida ¿Y aquí hay algo que está haciendo, pues? Ah, deja de juzgar el punto de L96 porque la neta no se ocupa ya. Hay un montón de yakas, de yakas. No está equipada, Brian. Ahí está, tiktok. Live on tiktok moody313, mande. Vení, vení. Ah, lo hacemos sniper, ¿cómo se dice? Streaming sniper. Sí, güey. Él no juega, solo da stars. ¿Moodie qué? ¿Moodie qué? Moody 13, 13 algo. Él no juega, solo da stars, güey. A partir de esa base voy a mandarte un kit. ¿Mander? ¿Moodie qué? ¿Para qué se quiere? Empezó a mandarte el directo. Vámonos para allá. Puta que onda la mierda. ¿Este puta se está aventando granada? ¿Esta puta base es? ¿Esta puta base es? No, la de atrás. Allá. ¿Qué código es el mismo? ¿Qué código es el mismo? Mismo mío. Vámonos ya pues. ¿Ya? Sí, ¿no? ¿Ya vieron los rockets o qué? ¿O qué? ¿Nomás dejas que ven? ¿Se pongan casi una MP de periodo? Pero va a ser difícil saber quién es, por ejemplo. Precisamente, casi y MP, güey. Que anda al lado de siempre de uno, güey. Es de repente un puto al lado de nosotros. ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Nomora 7! ¡Muy bien, güey! ¿Mmm... ¡Mueve? 4, 9, 1, 7. ¿Si hay... ...carnet12, güey? ¿Qué fuese? ¿Qué fuese? Chifes un KzWarro... INSM. ¿Carnet一 мечout? ¡Carnet15,すごい! No, güey. ¡Ya te dieron kills, ya te dieron kills, güey. ¿Guida vamona gente? No, no. ¿Me dieron kits? Si No we, a mi no me dieron kits No, no me dieron kits Oh si, para farmear ¿Estamos dando kits? Y casi, si modo, me dieron 3 kits Pues nunca los esquivamos con los kits, siempre los botamos a la verca No, yo ahorita los voy a poner cerca de Braly, pero si me matan Es cierto wey, eee Puta verdad que inteligente, por eso te amo Yo ya llevo 3 kits wey ¿3? Si, para ponerlos en la cama ahi A lo mejor pongo 2 camas Fuga, fuga 2 camitas y 2 kits en cada uno Casi En P5 Los tapitos te dan los putos gays, motherfuckers, homosexuales Pues trucha que a lo mejor si vio que iba a lo mejor esta tirando Braly del culillo No, estoy de lado pues Pues vamos pues, es que también tura más que una vieja Parino, yo ya estoy camino para allá ¿Dónde están pues? Nosotros ya estamos afuera todo eso que está adentro Pero es que no mira la infancia Andas criticando y esa es más vieja ahi Hola Ahorita la vamos a conseguir de aquí, tú no te preocupes. Ese puto Eli de mierda, ¿cómo se lo robaron? No, no lo estábamos tirando nosotros, cuando yo me di cuenta lo estaban tirando. Tenemos buena base ahí para raidear. La de al lado, la primera, la que salieron los de al lado. Tengo que hacer base a radio porque es hijo de puta, la luz del al lado. La luz del al lado, la luz del al lado, la luz del al lado, la luz del al lado. Estas en el lugar correcto, no traeré el link a nuestro perfil. Levanté la mano, tengo que estar haciendo dinero. Tengo que estar en el lado. ¿Qué coño? Estaba, ¿se culeron la piedra aquí o qué? Ya la vallaron Sí, por eso, que culero Esta base de aquí atrás, la que hay que vallar también, mira ¿Cuál? La culera esa, ¿se que está ahí? La que me estaba cagando el pelo cuando andaban riteando el otro Sí, mi amor Hicieran bien cabalos, güey, su pato Pero era donde mataban un HQ o algo Y se iban, güey, pa' su base Ey, Daddy, yo voy a esperar con la base, güey Voy a hacer unas toffes, pero no son toffes, son toffes antirralleros ¿Tú es marihuana o te haces? Con Javi, atrás de ustedes, eh El Urayan se quedó viéndonos Debe más tarde que lo que te digo, la vio a saber Debe empezar a ver lagazos, güey Yo no entiendo cómo esta gente puede ir tan cerca uno al otro Y van a poner caminitas para ponerla Sí, güey, ya estoy viendo dónde ponerla, ya Pero es lo más cerca, es que se puede Esa puta base de mierda que está ahí, ¿qué o qué? ¡Pum, pum, 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 pum! Las putos tisies, güey ¿Dónde la pusieron? Aquí, mira Está acá, la verdad, ahí Puto, Brian No me deja ponerla ahí a la vista ¡A ver! ¡Vamos a ver, bro! ¡Prunde la pusieron! Vaya es que no los condo, güey Vaya es que no los condo, es que no los condo Vaya es que no oscó en las ventas ¡Geo y a lo más! No más, hay que perderla ¡Vá a ver! 2 kits o que? 3, 3 El que me regalaron y traía 2 aparte 3 No merece Espérame Puto Ryan wey como me da ansiedad Te da un puto molchazo y ya me tiene harto como cosa Ya no me deja Porque esta cerca del monumentos Cerca de monumentos Mira, mira hasta donde estoy wey Mira hasta donde estoy y no me deja wey Acá me entrenan las chomparas por andar acá paliendo riendo Vente vergas, con uno Viene con el pinche plano Viene con el pinche plano Viene con la mano este boto El único que le falta andar es a las botas Mira todo blanco Puto Ryan ya no se queda en el culo Interfiles y el culo Siempre Ah, anda zapatos Nooo Interfiles y lo que se quiera muerdo sin zapatos Mira esto, esto para que se activara esta pendejada ¿Que viste? ¿Que viste? Esto No, para el izquierdo hay una tarjeta roja que hay arriba ¿Aquí hay una tarjeta roja? Oh si ha ido ahí Oh si ha ido ahí WTF A ver te la consigo A ver te la consigo No vente Brian, no te dejes de nosotros perro porque ¿Que viste? Aguanteme ¿Que viste? ¿Que viste? ¿Que viste? ¿Que viste? No te separes de nosotros perro porque De la verdad tu no vas a caer muerto ¿Que viste? Porque ahorita si andan los cochinos eh No, no, no Thomas No, no, no te atras Es que tengo el mini Oribon Ahoraขsteis Ah, no! Finche madre Y ahorita me pegan un yo caso Nah, que alguien se vaya al otro lado porque tengo malas experiencias con eso Ándale Ahí atrás, atrás Se escuchan, se escuchan disparos por atrás eh Voy Se escuchan, se escuchan No, no, no No, no No, no Me andan por, ya andan por el biciclador Eh, eso le pasó, no mames Ya andan andando con M2, güey ¿Cuántos leyes? Sí, está en triple silo Está bien ¿Cuántos aguanta esta madre, güey? Siete No Carga, mierda Hoy, volte Fue, fue, Jucho Ya vengo, Jucho Me chingo a su madre, ¿no? ¡Ey! ¡Para! ¡Ey! Me mataron, me mataron Me mataron, me mataron Conmigo, WTF Muerte, 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 muerte Rehíbanos, rehíbanos, rehíbanos Se le subió, güey Ay, yo pensé que era el brinque Andaba ahí caminando ¿Ya te curaron? Sí, ahí está, me está pidiendo, me mataron Yo lo vi, yo pensando que era uno de ustedes No, güey No, güey Dice lo malo, güey Yo lo que quiero saber Yo lo que quiero saber Yo lo que quiero estar atento atrás, güey Porque atrás se está andando con MBS y todo De todo ¿Están rindiendo? Sabe, güey Vente, a tu tienes que ver en el otro Oye Ya lo viste